Juan Irigoyen del País, ¿cómo viviste vos, que sos amigo, fuiste compañero de él, ahora sos su entrenador, esta ovación para Busquets, que no es un tipo que está demasiado acostumbrado a los reconocimientos? Sí, creo que es la primera de las pocas ovaciones que le he escuchado a la gente, que parece mentira. A veces las valoraciones del mundo del fútbol, para mí es una leyenda, es el mejor pivote defensivo que he visto jamás. Que han visto mis ojos, el mejor. Entonces se lo merece, es leyenda viva del barcelonismo, por eso lo hemos cambiado a falta de diez minutos para que se llevara una ovación, y la semana que viene se merece un homenaje tremendo por todo lo que ha dado, más allá del futbolista que podéis ver todos en el campo, como persona es todavía mejor, es espectacular como persona, como capitán, los valores que tiene, ha marcado una época en el fútbol mundial, así que muy contento por él. Gracias. Gracias.